¡Ocupa! Estás bien buena Estás, 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 estás muy buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás muy buena Esa mujer que viene por ahí Que vuelve a loco a los hombres Oye, vine de piropos Por donde quiera que va Pones en su caminado Y su media de cadera Pones en cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Estaban emocionados ¡Ay, qué bandos tan sabrosos! Esa mujer sí está buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Y para toda la cumbia, mero Y las buenas De Turtaque ¡Y eso sigue la cumbia! ¡Amén! ¡Ojuta! ¡Ojuta! Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Esa mujer que viene por ahí Que lo vuelve loco a los hombres Vaya vida es de piropos Por donde quiera que va Con ese es su camino Y su mujer de cabera Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando nos abren la vez Estás emocionados Hay que mano tan sabrosa Esa mujer que está buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Y con todas las buenas Melónica Castro, Yuri, Talía Alejandra Guzmán Y con todas las buenas Y el aplauso para Zayas de Zeruella